¿Por qué y para qué ser doctor en educación? Esa pregunta en esta época donde tasamos el conocimiento en relación con la utilidad es bastante comprometedora. Pero digamos la utilidad del saber en general no toca como a las urgencias de momento, a las urgencias cotidianas, a las urgencias contextuales, sino que toca más bien como al asunto de la condición humana. Es decir, nosotros cuando profundizamos en el conocimiento, profundizamos en una dimensión de la posibilidad de la condición humana. Entonces, siendo maestros, estamos exponiendo ante los estudiantes todo el tiempo este asunto de la condición humana, de las posibilidades de la condición humana. De manera que estudiar un doctorado va en esa dirección, de exacerbar las posibilidades de la condición humana y que, por supuesto, esto se pueda hacer delante de los estudiantes. Soy también profesor del énfasis en filosofía y enseñanza de la filosofía. ¿Por qué y para qué ser doctor en educación en el énfasis de filosofía y enseñanza de la filosofía? La educación es un ámbito de tensión permanente. Es decir, hay muchos discursos tratando de explicar, de decir qué es lo que pasa en el ámbito educativo. Es más, de decir qué tendría que ocurrir en el ámbito educativo. Y si vemos hacia atrás, ahí, por ejemplo, el discurso de la filosofía fue muy importante para establecer fines educativos, para establecer lo que ocurre en el ámbito educativo. Pero ese ha sido un discurso desplazado, digamos, no porque no funcione, no porque no apunte, digamos, a la especificidad de lo que está ocurriendo, sino porque se trata de una lucha política. Entonces, otros discursos, hoy, por ejemplo, el discurso de la psicometría, el discurso economicista, digamos, se ha tomado la escuela. Entonces, estudiar el doctorado en educación y particularmente en el énfasis de filosofía y enseñanza de la filosofía, tiene el poder, el valor, digamos, de ubicar de nuevo una reflexión que va más allá de esas miradas empíricas, de esas miradas economicistas, de esas miradas inmediatistas, para ubicar una reflexión que echa mano de un saber que tiene ya más de dos milenios. Entonces, están cordialmente invitados a inscribirse en el doctorado y particularmente en el caso mío, los espero en el énfasis en filosofía y enseñanza de la filosofía. ¡Gracias! ¡Gracias!